Música ¡Bua chicos! Estamos en un vídeo más de Splatoon ¡Coto Symphony! No estoy Y tengo que decir, no he jugado Desde la última vez que subí un vídeo Así que... Que no toco el Splatoon Así que voy a ser muy, muy manca Pero es que han puesto un arma que... Me gustaba bien intentar probar Sí, el marcador finoneo Pero te voy a decir una cosa, ¿sabes qué pasa en Splatoon? ¿Qué? Que hay japos a todas horas ¿Hay japos a todas horas? A todas horas, igual tienes toda la suerte del mundo ahora Y la tía no le sale ningún japos, ¿sabes? Combates amistosos, sí, por favor Ni uno le va a salir, ni uno Y empezamos a buscar jugadores ¡Oh! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! Pues te la busco otra vez Combate amistoso ¿Sabes qué pasa? Que no quieren que tengas amigos No quieren que juegue No, que no quieren que tengas amigos Porque ponen combate amistoso Y es como, no, tú amistosa no Tú no eres amistosa Eres mala Eres mala ¡Oh! Y tengo ¡Woo! ¡Hala! Snaky Paul, Nice y Nyan Girl Y solo tengo Dos japoneses ¡Woo! Bueno, en la arriba no sabemos si es japonés O es que se ha puesto los japonés por poner Porque se ha puesto dos iguales Es que a lo mejor se llama así ¿Tres tres? ¿Se llama? Sí ¿Tú crees? ¿Tres tres? ¿Tres tres? No, no me acuerdo si ese era el tres o no No, ese no es el tres Vale, empezamos Se ha cogido el marcador finoneo Que pinta súper rápido Y ella nunca ha probado ningún marcador fino Y como el neo lo bueno que tiene es que Lleva el tinta azuca Lleva el tinta azuca Que a mí personalmente me gusta más Que lo de tirar granadas Lo malo es que lleva las granadas Chorras Las granadas rápidas ¡Hala, hala! Como me han reventado ahí Mira, ese creo que lleva El rodillo No, rodillo no ¿Cómo se llama? ¡Ay! Esto que no es ni un pincel ni un rodillo Que es más gordote La brocha ¿La brocha? Eso, brocha No me salía el nombre Brocha Vale, voy a ir pintando por aquí Pinta, pinta Pero no pinte mucho la base Pinta por delante Que la base es más fácil de pintar luego Aquí lo bueno es que te pongas por arriba Sobre todo ¿Por aquí, no? Sí, por ahí arriba Y te pongas a pintar para los lados Uy, dale, dale Se ha muerto Se ha movido para allá Pila, pila, pila Venga, creo Uy, se ha movido Se ha movido Lo tienes detrás Detrás, detrás ¡No! No te acerques Que te matas Te ha matado el brochero Te ha matado el brochero La brocha es como el pincel Pero cuando la agitas No la agitas tan rápido No No la agitas Hombre Ya faltaba Encima que hace más daño Que la agitas igual de rápido ¿Sabes? No sé No, pero lo suyo es que Si te subes ahí arriba Te puedes poner a disparar Para el lado Creo que tienes uno arriba Con rodillo Sube, sube, sube Y dale Dale duro Claro, no tienes rodillo Pero le puedes dar ruido igual ¡Bum! Vea, te ponés ahí No, no, ponte mirando Ah, me he caído Ponte igual Ya pinta por ahí Pero cuando estás arriba Te ponés mirando Como para el frente Y entonces La tinta ha llegado Súper lejos ¿Cómo esa? No la has matado Pero no da igual Ya he ayudado Ten cuidado Que por ahí Te van a pillar rápido Ahí va Eso es lo que tienes que hacer Te pones a disparar Así como lejos Y ya está A dar un poquito por saco Que se llama ¿Sabes? A ver como ya Vete para el centro Vete para el centro Que te están pintando a saco Voy, voy Mira, mira Todo lo que están pintando Ahí, chaval ¡Pinta azúcar! ¡No, escapes! Pues se está escapando Del agusto, eh Nada, pinta Tú pinta, pinta Escapa Eh, bueno Vas bien, vas bien Pinta ahí Pinta por ahí atrás Yo le quito el sitio Eh, eh No lo estoy haciendo mal Para no haber tocado la consola ¿Desde cuándo? No, no, no Lo estás haciendo de lujo Vaya Vete para atrás Vete para atrás Vete para atrás Que te estás arriesgando mucho Pinta por ahí, pinta por ahí Tienes mucho para pintar En el centro todavía Ahí, pinta por ahí Eh, esto no me gusta Rosita no A mí me gusta el verde Ahí, ahí, ahí Vale, muy bien Ahora súbete arriba Si puedes Bueno, así que No, no Pinta, pinta por ahí Pinta por ahí Todo lo que veas Rosita en tu base Quítalo Porque cuentan más puntos No, no, no Cuentan más puntos A ver Te dan más puntos Para el especial Creo que tienes enemigo detrás Sí Te dan más puntos Para el especial Si pintas sobre la tinta Del enemigo O sea, lo que te carga El especial Que ahora mismo tienes cargado Y puedes tirar como una loca Tira para el centro Tira para el centro Para los que estén viniendo Vais a ganar, eh Vais a ganar, vais a ganar Y... Habéis ganado O sea, de calle Por eso A la hora de pintar el suelo Te dan más puntos De especial Por pintar el suelo Del equipo contrario Por pintar el suelo Del equipo contrario Por eso yo generalmente Intento no pintar la base Al principio Porque si ellos se te cuelan Tienen más veces El especial Y te hacen cosas como El super calamar Los tintazúcar Los tornados Bla, bla, bla Ahora entiendo ¿Quieres jugar? ¿Eh? Sí No puedes resistirte No, no puedo resistir Más plato Y menos cuando Hay pocos japoneses Ahora cogeré yo Una partida ultra nefasta Tenemos un japonés Snerky Snerky Nyangirl Me mola Nyangirl Ahí No necesito Es guay Todo tiene nivel 20 ya No lo tengo ni yo Yo no tengo nivel 20 todavía Pues tienes que jugar más ¿Pero sabes por qué? Porque normalmente Cuando entro a jugar Es cuando entro a grabar Entonces grabo Las tres o cuatro partidas Que me haga Y lo dejo ahí Y claro Para que te suba mucho Tienes que jugar mucho rato Ganando Para que te suba Los aceptables Que te pongas Tenemos tres japoneses En la partida Solo tres Es lo que digo Si ya con uno La partida Se va a tomar por saco ¿Vas a ver el puerto Julai? ¡Sí! Sé que se llama Jurel Pero me hace gracia decir Julai Lo que me da cuenta Es que cada vez Que entro a jugar Saben los mismos mapas Saben los mismos mapas ¡Oh! Marillito Color Miku casi Miku El Miku Hay veces que tiene el pelo verde Ya está Se tiene que venir Por el mismo lado que yo Mira que hay caminos Cojones Pues no por el mismo Ala venga Andar por saco Nos pelees Hombre Que hay muchos caminitos Pero pues yo te digo Tío Si ves que hay dos caminos Y ya hay uno He ido ahí por ahí Pues ve por otro Es que solo sabe jugar Por ese camino Entonces Tú compréndele Él necesita aprender A jugar Por su caminito Vamos por aquí Lo cogemos ahí ¡A loco! Oh! Tiene ser especial Sí, sí, lo sé, lo sé ¡Eh! ¡Se lo ha saltado! ¡Pero qué falso, chaval! Ese no te va a saltar Eso sí No te va a saltar Campeón Vale, aquí sí que vamos a pintar Vale, ahí pinta ¿Vas a seguir pintando algo o qué? Campeón ¿No tienes tinta? Ya, ya me he dado cuenta Ya Tienes uno Se ha metido ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Andalas, campeón! ¡Ven aquí! ¡Venga, fuera! ¿Se os ha metido una envase? No, no, si está aquí Está aquí metido Ahora está por aquí Y ya está por aquí detrás ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, me ha tocado! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Joder, qué! Cuesta, ¿eh? Cuesta La verdad es que últimamente me cuesta un montón Y yo creo que es porque me he acostumbrado Estos días que he estado jugando más a la Play Y me he acostumbrado al mando de la Play Y ahora se me hace súper raro El mando de la Wii U para apuntar, ¿eh? De hecho ya lo he dicho en un vídeo Que el próximo vídeo que haga De multi Igual lo hago con el giroscopio Voy a palmar Porque voy a palmar Tengo clarísimo Pero... Pero lo voy a probar, hombre Tiene que ser especial, ¿eh? Ya me he dado cuenta ya Vale, hombre De meterse siempre aquí, tío Es que este mapa ya Al final le he cogido asco Porque la gente lo único que hace es esto Rodillo, pa'lante ¡Venga, los dos muertos! ¡Yuhuu! Rodillo y meterse en la base Madre mía la que nos está metiendo Y tenemos uno que está allí al fondo Que nos vamos a ir con él ahora mismo Además Si no se ha muerto Que lo único que hace es meterse aquí Y pintar como un loco, ¿eh? Venga, hasta luego ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos a liarla por aquí, ¿no? Vais a perderlo, ¿sabéis, no? Lo tengo presente ¡Oh! ¡Oh! Pero va como la que ha dado ¿La has visto? Mira, los japoneses tienen que ser O sea, ¿tú veías la tinta de cuando hacía así con el pincel ese? No, no la veía Yo no la veía Mira, tenemos uno aquí parado Nuestra base, todo guapo Eso es lo mejor Para ganar una partida Que si te quede uno parado en la base Es... ¡Uh! Es epiquísimo eso, chaval Es lo mejor del mundo Lo mejor, lo mejor Sí, claro, hombre Lo vas a intentar Pero no me vas a pillar Venga, hasta luego Tienes el especial Tienes el especial Sí, tengo el especial Y al japo de la tinta, ¿sabes? Que no se le ve cuando la dispara Que genial Es que últimamente me pongo nervioso Jugando Splatoon, chicos Porque cada vez que juego Me pasa esto Perder Pero no sé qué me pasa Empecé al juego jugando de puta madre Y últimamente solo pierdo No sé si es porque siempre me encuentro con japo Y es imposible de matar O no sé qué pasa O que me cuesta últimamente apuntar No sé Pero que no puedo, tío También depende Que los otros han hecho 286 y 246 Sí, ya, ya Si está claro Que los de mi equipo Muchos no han querido hacer tampoco Porque mira que yo ya me he hecho Partidas malas Pero menos de 600 o así Nunca, ¿eh? O sea, si te haces 200 ¿Por qué no quieres pintar? Así de claro te lo digo Porque has ido andando por el escenario Porque 200 ¿A poco que pintes un poco de suelo Y haces 100? Sí, sí O sea, pintando un poco de la base Ya te haces 200 seguro Y esta gente lo ha pintado Es que no han pintado Que no han hecho nada Han ido andando por el escenario Yo creo que piensan que es Esto es andar y disparar al enemigo Sí, es Call of Duty Es Call of Duty Pero con balas más bonitas De colores ¿Es el modo ese del Advanced Warfare Que le podías poner Como si fuera una pistola de tinta? Sí, la que lleva casi todo el mundo Vamos, porque es más guay Pues eso Que mola ver dónde fallas Como No, no quiero disparar a ellos Que yo disparo a la esquina Esto quiero ya Oh, de hecho Agosto está a la vuelta a la esquina Claro A ver en agosto Y beta del Black Ops 3 Pero solo si has reservado el juego Bueno, solo si has reservado el juego Conoces a la señora Activision También depende Si la señora Activision te quiere dar el código Pero que quiera Señora Activision No creo que esté viendo este vídeo Pero por favor Dame un código de la beta De Black Ops 3 Tendrás que ir a Madrid Y llorar en la puerta Sí, claro Estás tú que voy hasta Madrid Para una beta Ya saldrá juego ¿Sabes? Ni loco, chaval Me voy a meter yo un viaje De hora y pico En nave Hora y pico Más la hora Son dos horas Perdón Dos horas idas Más dos horas vueltas Más la hora de aquí Hasta Valencia Más la hora de Entre 33 No, hombre No pasa tanto Vale, dale duro Vale Ahora hacemos verde otra vez El verde es el mejor color De Splatoon Bueno, el verde Y el color Miku El color Miku De verdad El azulito El azulito El celeste Bueno, el celeste Celeste Es un azul raro A mí el mapa que me gusta Es ese que empieza Que tiene muchas cuestas Y... Ah, el de... Es todo en el centro, ¿no? Ahí hay un muro en el medio Y hay un cañoncito En el medio Sí, ese mola Se mola mucho ¡Oh, tienes tornado! ¿Tienes tornado? Se los están colando por detrás, creo Por el otro lado, ¿ves? Por ahí Cuidado, han tenido un tornado Eso es loco Bueno, lo han tirado por detrás Mi problema No, no Se ha tirado por el pasillo, tía Ahí no Tires Se tira por el pasillo Bueno, pensé que me veía uno por detrás Sí Y ahora los tienes por ahí arriba, ¿eh? A ver, por ahora Les estoy aguantando bien No como la otra partida mía ¿Qué pasa? Que tienen que venir gente buena Cuando juegas tú Y gente mala Cuando juego yo Que los míos no pintaban Los míos no pintaban No pintaban Y saco a los otros japos La partida, madre mía Los japos yo flipo Porque no van a dormir, tío Es que te metes a las 1 de la mañana Yo creo que Comparten consola Sí, yo creo que Hacen turnos En plan de Mira, yo voy a jugar De tal hora a tal hora Vale, pues yo de tal a tal El primero que lleva el tornado, ¿eh? Vale, se le acaba el tornado Vale, aguántala, aguántala ahí Vale, vamos, vamos, vamos Vale, podría coger uno De tu equipo por detrás O algo, ¿sabes? Que creo que de hecho Es lo que estaban haciéndole Se va a reventar por detrás, creo, ¿eh? Pues se lo han cargado, ¿no? No lo sé Fíjate que voto poco Porque se lo han encargado Exacto, vete pa' atrás, vete pa' atrás Pinta, pinta en el centro Que es donde importa ¡Ponelo, ponelo! Bien, bien, buena Tienes el especial, ¿eh? Tienes el especial Por ahí, por ahí, por ahí ¿Eh? Sí, eso me ha pasado A mí más de una vez, ¿eh? Con llevando el... Tienes otro lado, tienes otro lado, creo, ¿eh? De color rosa No sé si se te ha subido ahí arriba o... Pero tenías otro de color rosa por ahí No sé dónde, pero lo tenías Bueno, tú sigue para adelante Ya está, ve, pintando ahí como loca Si vas para la parte de la izquierda Por ahí tienen que tener un montón de rosa Voy De hecho, os tienen que haber pintado ahí un montón Mira, mira, mira Los chavos todos los que han pintado De dos malas, ¿eh? De dos malas, chavos Madre mía, madre mía ¿Cómo va, no? Los japos es que siempre matan más rápido Yo no sé cómo lo hacen, macho Vale, vamos a ir con esta Yo creo que los servidores del juego Tienen que estar en Japón o algo Porque no es normal que entre un japonés Y vaya la conexión del japonés de lujo Y la nuestra de pena, ¿sabes? A mí lo que me extraña Es que no hayan hecho los regionales Como en el Mario Kart Es que tenía que ser así Bueno, igual para las actuaciones de agosto Que tienen que poner Que se supone que es ya... ¡La misma! La actuación de agosto Se supone que es como tendría que haber salido el juego Ajá ¿Vale? Entonces igual ahí sí que ya va fino Ya está, no le deja nada Ya no te da tiempo No, pues claro que lo has perdido Pues tiene toda la pinta, sí Joder, me voy a remontar al final Que nos han metido, chaval Mira, si ganáis va a ser por la manchita Que tenéis ahí ¡Uuuuh! Te lo he dicho Si ganáis es por la manchita que hay ahí No por más ¡Bien! A ver cuántos han hecho ahora los del equipo Mira, ves 400 No, eso no soy yo No, no, no Pero no, esa no eres tú No, lo he hecho de arriba Mira, pero digo que por ejemplo El que menos se ha hecho de los dos equipos Se ha hecho 400 y pico O sea, algo ha pintado Algo ha pintado Pero los de mi equipo de antes No me han hecho nada 200 puntos Es que yo no consigo hacer 200 puntos ¿Qué tienes que hacer? Pintar al principio para moverte Y luego aprovechar la tinta al compañero ¿No? Sí, ya lo sé Para moverte por el escenario Porque es que si no No lo entiendo, macho ¿Con quién te tocará a ti? Con más japos Cindy Gabón Gabín Gabín Jaden Y esperando Que es un jugador súper bueno ¿Sí? Sí, es pro gamer ¿Pro gamer? Sale en todas las partidas ¡Wow! No fastidies En todas Pero hay muchas veces que se va ¿Por qué? Sí, sí Mira, ya verás que seguro que se va Y viene otro Porque solo juega cuando hay partidas De todos 20 Todos 20 No le gustan los niveles 10 Sí, y todos japos Todos japos ¿Ves? Se ha ido Y había ido Entonces Entonces Se va porque no quiere jugar Con niveles 10 No quiere jugar No quiere jugar A Puerto Júrel Porque ha salido 3 veces 6 días Sí, también es verdad Oh, naranjito Soy cítrico No, color Miku Vas contra Miku Me habéis robado Miku Me habéis robado Miku No puede ser Esta vez voy más rápido Que la otra vez Me he quedado muy atrás Pintando por aquí Esta hay que pintarlo luego Y claro Me han reventado Venga por aquí Me voy a casar la que dispara rápido A ver que ese tiene el especial Ahí, ahí, hay que cargarse Cuidado, eh Se ha comido la granada Pero en toda la cabeza, chaval La ha roto con el rodillo Venga, que hijo perro Que me ha hecho el especial en el último momento, tío ¿Te das cuenta que me ha matado el mismo que me estaba matando antes? Sí Que hijo de la gran bicho A ver, a ver, a ver, pinto por ahí Vale, venga, rapidito, rapidito Que este viene a donde viene Mira, tiene juradísima, vamos Se ha escapado Se ha escapado, pues no podrás escapar siempre Venga, chaval Ah, con el rodillo No, no empecemos, tío Que se nos están colando ya ¿Por qué tengo que perder yo? Porque soy tan lamentablemente lamentable ¿Lamentablemente lamentable? Sí, soy muy lamentable Últimamente solo pierdo Venga, tío Pero me cago en la hostia Pero que me estoy comiendo todo Me lo estoy comiendo todito, chaval Mira, me lo como todo Ya, venid pa' aquí, hombre Venid pa' aquí Voy a llorar de la risa Voy a llorar de la risa Pues yo de la pena Últimamente solo pillo, macho Es que ya es deprimente Que me deprimo Venga, tío Maldito Japo seguro Míralo Es que solo ellos salen de la tinta Disparando, tío Es que juegan todos Con el giroscopio ¿No puedes cambiarlo tú? Sí, pero Hasta que me acostumbres, chaval Ellos como no están acostumbrados A jugar shooter Pues les coge más nuevos Es como giroscopio Bueno, vale ¿Por qué no? Ahí, campeón Míralo, míralo, míralo Mira cómo se mueven, tío Por aquí, hombre Cuidado, eh Cuidado, cuidado Que no tienes ahí delante Sí, pero es que es imposible cogerlos, tío Mira cómo salen, chaval Es que es flipante Y además estoy disparando para el lado Y me da igual, tío Es que me cago en el lag Lo odio, de verdad Me da mazo de rabia, tío Jugar con Japón Me resulta casi imposible ¡Ánimo! ¡Ánimo! Que ni ánimo ni hostia Que no puedo, tía Yo no sé ni cómo lo haces tú Desde luego, bueno De hecho tiene que ser la poca Que gana jugando contra Japón Porque, vamos Estamos todos Que yo cada vez que hablo Con Lady Boss Y con Zilk Y con demás Como, no, no Cuando juega en Japón me voy Como normal, ¿no? Lo entiendo completamente, macho Yo creo que es porque Llevo Llevé seis años jugando En un servidor del Ines con lag Sí, eso también es verdad Vale, venga Ahora tenemos ventajita Vamos a darles Vamos a darles canelita Uy, los tenemos ahora Pero bien, ¿eh? Tiene que ser especial Venga, venga Que ahora pilláis, ¿eh? Eh, que mentira Que mentira Pero si no había llegado ahí Todavía, chaval ¿Ves lo que os digo del lag? Y va a pintar, va a pintar Va a pintar Pero lo has visto ¿Lo has visto eso? No, no lo he visto Pero si ni siquiera me había llegado Si estaba yo detrás suya todavía Y de repente Y sale tinta donde estoy yo Como, what Yo creo que te has llegado Por el pasillo de la Que no, que no, que no Que no Luego lo ves en el vídeo Vale, vale O sea, el tío de repente Estaba delante de mí He hecho la pintura Y aparte el tío de bajo mí Me ha reventado Como, ¿qué? Madre mía, chaval Va, última partida Yo me lo tomo con humor Ya, porque ya como Bueno ¿Qué voy a hacer? Mira que estoy esperando Todo pro gamer Y ves, Gabi, Cindy No, pero no sé Yo juego y no A ver, no toques No piensas en ello Yo es que me agobio Yo cuando veo esas cosas en lag Es como Es como seis años En un juego que va con la No Ya, tú Has vivido con ellos Yo no lo aguanto, tía Y encima te salen mis mapas Que me gustan, tía Me eres muy mala Yo soy muy mala A mí me sale el puerto Julai Todo el rato Mira, ahora son azules feos Azules feos Venga, venga Tú puedes Aquí, aquí ¿Por qué le das aquí? ¿Eh? No sé No sé Y aquí, aquí Pero no cojas por el mismo lado Que ellos, pinta Es que sí, vi más rápida Ah, bueno, eso sí Ahora, súbete ahí Y apunta Apunta para el centro O sea, para el cielo Bueno, ten cuidado Que te viene este, ¿sabes? Pero te pones así Y ahora Te pones Pina a pintar ¡Uh! A pintar, a pintar Ahora, ve mirando Que se me va a colar O algo, anda Cuidado que te van a venir Por la espalda Y te van a re que te reventar, ¿eh? A ver, tienes ya el tornadico, ¿eh? Así que cuando te venga algún pringuis Ya sabes Lo de la base No te preocupes ¿De dónde te ha pillado? Venga, un tornado ¿Es de ahí? Es un tinta azuca Madre mía Madre mía Tinta azuca Es de ahí, chaval A ver, ahora sí O sea, eso Esa parte se pinta cuando te matan Tú mientras Reténlos Para que no pinten más para adelante ¿Sabes? Vale, por ahí va bien Por ahí va bien Ve por ahí Por ahí, por ahí Por ahí Hala, pinta un poquito Así los retrasas Por ahí, por ahí, por ahí delante Tú pinta por ahí un poquito Viene yo Por ahí, por ahí Estoy pintando todo Intenta no meterte demasiado Pero píntales para que Para que estén retenidos Entra él y yo me voy para atrás Vale, mira para atrás Mira para atrás Mira para atrás Por aquí, eso píntalo La forma, no La forma más fácil es por aquí atrás Por aquí, por aquí Entra por ahí Y sube por ahí Que esa parte cae Siempre se les olvida Y eso cuenta como puntos después Porque se ve de arriba Son punticos Son punticos Sí, sí, sí Son punticos, sí Ahí, ahí Muy buena, muy buena Pinta por ahí Ten cuidado que tienes uno arriba seguro, eh Eso lo han pintado ¿Y si lo han pintado por algo de eso? Pues no, no hay nadie Bueno, pues tú quédate Ten cuidado que te va a venir uno por abajo, creo No, no Pinta, pinta, pinta ahí Como si hubiera un mañana Tienes el tornado Si quieres liarla muy gorda Te pones así Mira hasta dónde llegan, chaval Se está metiendo en toda la base el tornado Ahí está ¿Nos vamos? Sí, sí, pinta por ahí Pinta por ahí Creo que por aquí Por nuestra base Tampoco han pintado eso No, no Si, si Estáis petando Pero qué pasa Que te toca A todas las partidas buenas ¿Cómo está el tema? ¿Eh? Está todo ahora ahí petándolo Y yo jugando como el culo ¿Por qué? ¿Nos hemos cambiado de mando o algo? No, pero O sea, no Te digo que es lo que es ¿Y yo no me agobio? No, te voy a decir lo que es Esto a mí me ha pasado un montón de veces Sobre todo jugando al Call of Duty Uf, cuanto más lo juegas A mí me pasa Me pasa Los juegos estos de shooter Me pasan muchísimo A lo mejor me lleva una temporada Jugando a Call of Duty Y empiezo jugando bien Y termino jugando como el culo Lo dejo una temporada Vuelvo Y me hago la partida del siglo Chaval No sé si a los chicos también Le van a pasar Si le van a pasar Que lo pongan en los comentarios Si os ha pasado Que jugáis a un juego Y os vais muy bien Pero luego volvéis Y os va como el... No, yo he dicho todo lo contrario Pero bueno, da igual La cosa es que Si han entendido lo que he dicho yo Que pongan en los comentarios Si les ha pasado A mí me pasa muchísimo O sea, me ha pasado de yo qué sé Oye, me da por jugar al... Yo qué sé Al Black Ops Lo pongo y me hago... Buah Me hago el partido del siglo What the fuck? Sí, sí, ya te digo Que la habéis petado muy gordo Ese rodillo que está ahí, hombre La habéis petado, mira Yo creo que un 75% mínimo Un 80 Un 77 ¿77 con 7? Yo no digo nada ¡Triple 7! Yo no digo nada Pues voy a llamar al vídeo Triple 7 Muy bien, muy bien Pues nada, chicos Si os ha gustado darle un like Es más con un triple 7 What? Gabin se ha hecho 0 puntos Toma Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!